No puedo chupar más, chuparla más hoy al toque, hagan algo Mi hijo pasame un tanguito para mechar más la runa Hoy creo que el Michi está muteado Hoy sí, el Michi está muteado Pásenme un ward, porfa Hoy denme un ward, es uno de ustedes Oh, después una hierbita, mi hijo, una hierbita Me voy a bobear con las teclas un toque por todavía Me está dando ganas de consumir un tanguito Hoy, ¿quién tiene el otro ward? La chapa es tú después, creo que la chapa es tú nomás Ya, 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 después la chapa Pero no van a ir, creo, no van a ir Pero ya la voy a chupar nomás Ya, bueno, nos han tocado más tryhards Habrá que jugar ahora sí Oye, desde abajo, desde abajo Ah, no hay doctor, no hay doctor Hay que matar la Lurs arriba, está a nivel 6 ya Pero algo haremos No hay spirit break Al la mierda, pobre Evo, weón No importa, no importa Están copiando la strat de la beba, weón Hay tryhunter, ¿a qué se quiere meter, weón? Oh, salgan, 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 salgan Va a pisar, ah Ah, su madre Puta, él no había, weón Ah, su, no me salga Está muerto, está muerto, está muerto Ah, sí me falta Madre, al chala, pego, weón Destruye, destruye uno No, mingate Buena, mingate, weón Chicha, qué gozo No tiene rabas ya, aún, supuestamente No debería traer Piensan que tengo 100 de vida, creo Están estancados, weón Tienen que matar al chala, weón ¿Qué haces, hijo? Te encontraste del barrio, papi Y eso que esa ha sido la peor activada de Blade Mail de toda mi vida No, mira, mira No, 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 no Quiero, a mí me venden todos los cofres ¿Dónde, weón? El topo, weón Pásame el dato, pero La mierda, mierda, mierda Y empujé al type, porque así soy, soy el chal ¿Por qué a mí, concha de sus madres? Matelos No puedo chupar más, chuparla más hoy al toque Hagan algo Ah, su madre Ya no puedo hacer más, weón ¿Qué fue? ¿Por qué me mató, Diego? ¿Por qué no hacemos nada de daño? El Witch Doctor tiene su curada nivel 4, weón No hemos hecho nada, weón Ya se cagaron, dice ese weón Qué chucha, weón Oye, no, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¿Tienes BKB algo? Yo le acabo, era que le meta palo, no Sí, sí Tengo que escapar de los enemigos No ir hacia ellos Ahí se ve la verdadera amistad Claro, petido Ahí se ve la verdadera amistad Ese mijo, se le he podido chupar desde acá, weón ¿Por qué te has ido? A menudencia, weón He visto el azul acá, primo El PUN está yendo a chupártela y tú te estás escapando, weón Puta, es que estoy comprobado Corre, Gomi Vuelta, vuelta Ya, gamin, calma, Facebook Mira ese Thompson de Kono El Thompson de Kojike, weón Sí, de Kojike, ahí está el Thompson, mira Dentro de su Wukong Mira, mira el Thompson Mira ese Thompson ¡Topson! ¡Topson! ¡Ay, nos van a ganar de nuevo Team Wild! ¡No, stop! ¡Leo, ármate mierda al toque! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No te pego, me marco! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Llego Muerto el Doctor El Urso ya está en los Hops Muerte es la rata Ayúdame, ayúdame, ¿tienes Scraping? No, 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 no ¡Ah, weón, weón, weón! ¿Qué haces hoy? ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Qué estás haciendo? Casi te va, por favor Perdón ¿Qué te voy a curar, mono? ¿Cómo rebota esa basura, oye? ¿Tiró Omnislash o no? Mira, el Puck, al Puck, al Puck ¡Ah, el Puck, al Puck! ¡Oh, el huevón, huevón! Se llevó a mi TOTA ¿Vamos o no, o qué? No, hace rato, ya, quítense, ya, ya lo mataron al muero No, hay que ir juntos, ¿no? Sí, huevón Hay que ir juntito, nomás, huevón ¡Ese casco, huevón! ¿Cómo nos va a hacer eso, ese casco, huevón? Creo que te haces Scadi, nomás, Leo No, eso es pa' cabros, ¿no? Scadi es pa' cabros Ya está bien ¡Ay, ya está, apúntense, mierda! Nos van a picopear ahorita, conches, madre Este no entiende, huevón A la mala lo está haciendo entender este huevón del mono Mira, se sale del coi, del burro En vez de hacer ahora con sus swiflas y zombies, las ¿Llegan acá? Tengo... ¡No, huevón, sal! ¡Mota, bichi, arrojón! ¡Tengo runa arcana, tengo runa arcana! ¡Salo, runa arcana! ¡No, agarra, gran mono! ¡Sal, sal, Jairo! ¡Jairo, sal, por favor! ¡Mira dónde está el mono, mira, no estoy yo! ¡Mira, mira, mira, lo chapamos, está separado! ¡Mira, mira, mira, el chapa ese! ¡Mira, mira, mira! Al otro tengo Hexpa, al otro, ¿ah? ¡Rompe, si Curior! ¡Mira, el Pug, va a llegar por atrás! ¡Llega Roshan, tú! ¡Lleva el Roshan, tú y el Jagger! ¡Mira! ¡Nosotros, nosotros podemos, podemos, podemos! ¡Se lo llevaron ya! ¡Lleven del hurta! ¡No tengo nada, no tengo nada! ¡Aquí está el Pug, acá está el Pug, mira! ¡Solo peguen, se lo peguen! ¡Yo voy a ser muy confiante! ¡Solo peguen, se lo peguen! ¡Mira, acá el Pug, mira, acá el Pug! ¡Pero no puedo hacer nada, mano! ¡Ya, güey, ya me metió Coyle, pues, ya! ¡Mente el Roshan, espera, espera! ¡Llevense el Roshan al toque y váyanse, nada más! ¡No seas pendejo, güey, oh! ¡Hala mierda, me quiero matar, güey! ¡Métele, Omni-Lash! ¡Métele, Omni-Lash! ¡Ya no tiene nada! ¡Mire ese bono, güey! ¡Ayuden contra el Pug! ¡El Pug es el verdadero objetivo! ¡Es el que tiene todos los Ethers, no el Tide! ¡Lo va a seguir este, güey! ¡Es los dos contra el Pug! ¡El Pug los va a matar solos, ah! ¡Te estoy diciendo! ¡Oyendo yo! ¡Puta madre, güey! ¡Mátalo, mátalo, por favor, papi! ¡No tengo nada, loquito! ¡Petejo! ¡Métale todo, métale todo, Leo! ¡Métale todo! ¡Marcado, primo! ¡Ah, la mierda! ¡No juegas! ¡Nos vamos, nos vamos, creo, ah! ¡Gazapa nomás! ¡Pero ahí va! ¡Cómo te ha marcado! ¡Qué chucha! ¡Hasta War Teal en estos hijos! ¡Qué chira, güey! ¡Ya me activaron todo, ya! ¡Con un hook pa' atrás, Beto! ¡Que el Jagger salga! ¡Me voy a ir, güey! ¡Este era un pesimista, esta caca, cabrón! ¡Yo, tú, basura! ¡Tú eres el pesimista, hombre! ¡Fuerza el pesimista, mierda! ¡Madre! ¡Mentira! ¡Qué asco, güey! ¡Ya ni le digo nada! ¡Ya! ¡El Monkey King! ¡Mira, mira, el toque, el toque! ¡Mira el toque! ¿Tienes? ¡Todo, todo, todo! ¡No puedo llegar ahí! ¡No llego ahí! ¡Sí, pero es que te hemos avisado, Mazoco, güey! ¡Pero me está persiguiendo el Puck, mano! ¡Pero estamos yendo a matar el Puck, bro! ¡Ya, ya no importa! ¡Mira, mira, mira! ¡Hagan caso en la próxima! ¡Ya, Fuente, ah! ¡Después de eso, matenlo y Fuente! ¡Fuente, Fuente, ya! ¡Para, parense bien, parense bien! ¡Váyanse, porfa, los que puedan, ah! ¡Estoy coleado, güey! ¡Al Puck, al Puck, al Puck, al Puck! ¡Mira, vayanse, vayanse! ¡Dale, para acá! ¡Toma, te! ¡No, mono, este, el mono! ¡Mira, el mono! ¡Mira, el mono! ¡Es la cara del urso! ¡Se lo pasa por la camping, no, el tío, güey! ¡El mono y la cara del urso! ¡Se lo iba a seguir, no sé que iba a regresar! ¡Ya, el Puck ha hecho Daivac, güey! ¡Lo único bueno es que el Puck ha hecho Daivac, güey! ¡Me cabe, me dio! ¡Me va a sacar, güey! ¡Ya la vi, ya! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, no llegó, loco! ¿Tienes eso o no? ¡Sí, sí, sí! Hay idea, hay idea Para quien sea, para quien sea No lo he echado por él ¡Quiere meter todo! ¡Huevón! ¡Ya la había metido! ¡Mecha, mecha, mecha, mecha! ¡Ah, mira, acá al... 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 Que no nos mate, que no nos mate ¡No se le va a matar! ¡No tengo mi alta en un segundo! ¡Sí, señora, señora, señora! ¡No tengo alta en esta gestión! ¡El Puck está yendo! ¡Apuesto! ¡Me va a apagar, ya! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me va a apagar, atentos al Puck! ¡Cambiamos al Puck! ¡Cambiamos detalles al Puck! ¡Puntos, juntos! ¡Cuidado! ¡No alta en ese al Puck, por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se compró el Spirit Breaker! ¡Se compró el Spirit Breaker! ¡Ya está, cuidado! ¡Mira el Puck, al Puck, al Puck, al Puck! ¡Mira, mira! ¡Puta madre, weón! ¡Puta madre, me morí, weón! Es que tú te estás arriesgando por otro, bro Y estamos quedando al Puck ¡No, weón! Es que, por qué chucha me he pagado, weón Por el mono de mierda, weón Si estamos... Si te estoy diciendo, clarito, bro Lo que tienes que hacer Tiene alguien, mejor que tiene alguien Me ha pisado dos veces, ¿eh? Ya pisado ando ¡Puta madre, weón! ¡Normal, weón! ¡Normal, weón! Aquí llega el Puck, al Puck, mira ¡Normal! ¡No se han rompido! ¡Vení a... ¡Mira, están rompiendo! Son igual de babosos que nosotros ¡Déjalo, normal! No, bros Es que yo no he hecho nada ahí Por tratar de comprar en el último internet Ya, normal, ¿verdad? Voy a sacar de agua Y lo anticipamos a esa rata ¿Tú no? Ahora sí lo perdimos, bro Mira ¿Qué? De dos golpes me ha matado, weón A mí también No puedo creer que hayamos perdido Por una mierda, weón A la mierda, ese Epo, weón Por una estupidez No, mazoco, sí carrea, sí carrea Yo solo en 20 Hazte refresher, habla Vende tu beca bella Vende la beca bella y ese refresher Si no mueres Bien, ya la cago, ya la cago Ahí salve, salve, salve ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Alguien tiene vaiva? No, dos minutos y medio ¿Quién sea? Nadie No, puta su madre, weón ¿Qué? ¿Cómo va a salir así, weón? No, está rompiendo ¿Cómo va a salir así, weón? Ya está muerto La de League of Players nos está haciendo La de Fanatic No, no lo vi yo No, weón El Puck Estaba fuerte con mi hookshot ahí, weón No se ha hecho la de Fanatic, weón Estaba fuerte el Puck Y le quedé mi hookshot, weón La de Faker, weón La de Fanatic con 13 caras, weón Música 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 ¡Gracias!